¿Cómo es posible liderar en la incertidumbre? El mundo se encuentra conmocionado ante cómo la vida nos cambió de un día para otro. El COVID-19, esta pandemia que parecía lejana, nos ha cansado a nuestra realidad. Una realidad que nos obliga a reconfigurar nuestra cotidianidad. Tal vez el mundo no estaba preparado para esto, pero ahora es el momento de actuar en conjunto para mitigar los daños que este fenómeno puede dejarnos una vez pasando la vorágine de su acción. Esto incluye la operación de las empresas, instituciones en el sector público y privado. Y en tiempos de incertidumbre es cuando más se necesita de un líder, porque no sabemos cuándo volveremos a la normalidad. En tiempos complejos, en tiempos difíciles, es imperativo saber que existe alguien que está al mando en el timón para llevarnos a un puerto seguro. Saber que este líder piensa en el bien común. La fortaleza de los líderes empresariales, los líderes de la salud y la política, su actuar ejemplo es fundamental para mantener la estabilidad social en estos tiempos difíciles. Como lo dijera Maxwell, cuando a la gente le falta esperanza, el líder debe tenerla. Cuando a la gente le faltan respuestas, el líder debe darlas. Cuando a la gente le falta dirección, el líder debe dirigir. En esta situación, todos nosotros y las instituciones que nos rodean, nos hemos visto obligados a adaptarnos a los continuos cambios en torno a la programación y estrategia en relación a actividades cotidianas. Nos vemos obligados a hacer lo que no se había hecho antes. Nosotros, como individuos, podemos seguir desarrollando nuestro liderazgo al mostrar una conducta cívica y acatar las recomendaciones e instrucciones mínimas, como lo es quedarse en casa y tener los cuidados básicos que nos han repetido una y otra vez. Otra manera de fortalecer el liderazgo social es demostrando que mediante el cumplimiento de nuestras labores en home office, educación a distancia y, en general, las modalidades de teletrabajo para quienes tenemos el privilegio, podemos ser igual de responsables que en el compromiso presencial. Ahora, las empresas, el gobierno y la educación en México tienen un poderoso reto con la lección que nos dejará el COVID-19, construir los cimientos para la sociedad del futuro. Soy Scarlett Mellado y te invito a que veas mis videocolumnas en look. Si te gustó esta, compártela.